Saludos, soy Edgardo Vázquez, especialista en salud pública de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico. El foro que aglutina a la comunidad de profesionales de salud primaria que de forma integrada fortalecen el acceso y la calidad de vida de las poblaciones atendidas dentro de la Red 330. En este video estaremos compartiendo con ustedes una información que sabemos es importante que todos conozcamos. Puerto Rico ha sido y seguirá siendo afectado por múltiples factores o eventos adversos que pudieran estar amenazando con nuestra salud o con la salud de nuestros seres queridos. Es importante que estemos todos conscientes de las consecuencias físicas y emocionales que estos factores pudiesen representar para nuestra población. Acompáñame y permíteme presentarte los principios básicos del cuidado informado en trauma y cómo este concepto nos ayudará a proveerle a nuestra población un mejor servicio de salud. La salud de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico Deseo utilizar como referencia un estudio realizado por la aseguradora Kaiser Permanente y el Centro de Control de Enfermedades. Este estudio demostró asociación entre los eventos adversos en la niñez y el estado de salud de un adulto. Los eventos adversos en la niñez son clasificados en tres categorías. Maltrato, negligencia y un hogar disfuncional. Muchos de estos eventos adversos son posibles de medir en una evaluación médica y nos pudieran arrojar información que nos ayudaría y facilitaría a comprender mejor el estado de salud y el comportamiento de riesgo de una persona. Por ejemplo, aquellos que fueron expuestos a cuatro o más de estos eventos adversos resultan tener hasta 12 veces más probabilidad de problemas de salud relacionados al uso de alcohol u otras sustancias, depresión o intentos suicidas. Enfrentarnos a eventos naturales como lo fue el huracán María, los terremotos y las consecuencias desfavorables de la pandemia del COVID-19, incluyendo el distanciamiento físico, nos trastoca a todos como seres humanos y dejan al descubierto el frágil estado emocional en el que se encuentra nuestra sociedad. Nadie está exento. Mientras más eventos adversos se experimenta una persona en su niñez, más difícil se le hace manejar su estrés en etapas adultas. Niveles altos de estrés, ansiedad y tristeza pudieran afectar negativamente el desarrollo del cerebro e influenciar en el comportamiento de una persona. Estos niveles tóxicos de estrés están asociados con diabetes, cáncer, alta presión, obesidad, asma, entre otras condiciones crónicas. Según estudios, mínimo un 40% de la población ha experimentado un evento adverso en la niñez. 10% de la población ha sufrido cuatro o más. La neurociencia y la epigenética explican cómo las funciones cognitivas y físicas de una persona se pueden ver negativamente afectadas luego de un evento traumático en la niñez. Las personas que han estado expuestas a eventos adversos y no reciben la ayuda adecuada pueden encontrarse constantemente en un estado de hipervigilancia que los lleva a tomar decisiones que pudieran estar en contra de su propia salud. Las personas que han logrado un crecimiento postraumático han demostrado ser más resilientes y tener una mejor apreciación sobre la vida que les ha permitido convertirse en excelentes líderes. El cuidado informado en trauma es un enfoque que permite que esto sea posible. Nos concientiza sobre el impacto del trauma y nos ofrece herramientas para atender de forma eficaz este problema de salud pública. Un meta-análisis publicado durante el 2019 demostró que, a nivel internacional, la reducción de un 10% de la prevalencia de ciertos eventos adversos puede disminuir otros problemas de salud, resultando así en un ahorro significativo de hasta 105.000 millones de dólares en el sistema de salud. Según la Administración de Servicios de Salud y Abuso de Sustancias, para que una clínica de salud sea informada en trauma, requiere cumplir con seis principios principales. Seguridad, confianza y transparencia, apoyo entre pares, colaboración, empoderamiento y comprensión cultural. Al final, lo que se busca es evitar retraumatizar y que construyamos escenarios confiables y empáticos que nos permitan ofrecerle al paciente una mejor experiencia y a nuestros proveedores un mejor escenario de trabajo. De esta forma, continuamos inspirando la transformación del sistema de salud de Puerto Rico. Para más información sobre los eventos adversos en la niñez y sobre el cuidado informado en trauma, no dude en comunicarse con nosotros. Visite nuestra página web a www.saludprimariapr.org Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!